Martín, lo que me estás diciendo, más allá de todo lo que te han preguntado en otros medios y demás, lo que me estás diciendo es que la gobernación del departamento de Potosí, el Poncho Blanco, que es el candidato a dedazo de Evo Morales, ayuda, digamos, a municipios como Uncía y a otros con cierto tipo de incentivo, sonido y demás. Pero cuando hay mucha concentración, lleva a Morales, como en el caso de Uncía, seguramente los lleva también a otros lugares en los cuales, sobre texto de cultura y aprovechando la aglomeración de la gente, tiene no más que estar Evo Morales. Entonces, ¿este no es un gasto indebido, hermano mío, con plata del Estado boliviano en la gobernación para hacer proselitismo político con la cara y la presencia de Morales? Tú que eres funcionario público, dime, explícamelo, por favor. Sí, por eso, justamente, eso es mi molestia de mí, digamos, ¿no? Más que todo como funcionario público y sabemos muy bien los gastos del Estado, jamás, nunca no se debe gastar en campañas políticas o en un color político, ¿no? Entonces, sabemos muy bien, además, está penado, digamos, el gasto de apoyar a un color político, digamos, ¿no? Entonces, sí, estamos autorizados para poder promover la cultura de la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, estamos, ¿no? Entonces, y eso es mi reacción, justamente, por eso yo reaccioné y yo dije, Chicha, aquí estás utilizando el dinero del Estado para hacerte tu campaña política, ¿qué pasa? Por eso yo le dije, no, 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 estas cosas. Entonces, yo eso quise hacerle parar, digamos, y eso también, siempre lo voy a defender también las verdades, porque jamás, nadie, no podemos utilizar el dinero del Estado para hacer la campaña política, ¿no? Entonces, si queremos ser candidato, ah, entonces tenemos que invertirlo, pues, digamos, cada uno también con nuestros propios dineros también podemos hacer nuestra campaña y eso nadie nos va a reclamarlo, pero eso yo, como funcionario público, yo me manifesté, digo, no, 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 señor Evo Morales, aquí estás muy mal.